en la uefa y cuenta con una cubierta linda están las otras plicas a blancas como para la merda esta hora y los secos no se quedan atrás chicas son los secos, mira bien chinos son feos esos canchas si clasificamos segundo en el grupo podría darse una vueltita por este escenario cuando vemos ahí el baile en las tribunas y con estas imágenes hacemos una pausa y regresamos ya con lo que va a ser la salida de los equipos estamos a minutos de vivir en Suecia, Corea chicas son ricas